Vamos a crear un nuevo personaje de One Piece a partir de una historia completamente random con ayuda de un filtro. Así que vamos a ver, tengo miedo. Probemos mis habilidades de storytelling, o sea, ¿qué más historia puedo sacar de One Piece? ¿Será hombre o mujer? Hombre. ¿Será pirata o de la marina? ¿Cuál será el padre? Dios mío. Haré todo lo posible para que se parezca a su papacito. ¿Cuál será la madre? Rebeca. Oh, heredará el cabello rosa y largo de su mamá y mostrón como sus padres. ¿Cuál será el rol model de nuestro personaje? Crocodile. Así como Luffy hereda el sombrero de paja de Shang, él heredará el saco de Crocodile. A él le gusta el estilo D. Porque haremos este estampado a sus pantalones. Pero que estéril. Su mamá es una princesa gladiadora y su papá es el espadachín más fuerte del mundo. Tendrá algo de gladiador por aquí. Su papá le hereda la Yoru, obviamente. ¿Cuál será el némesis de nuestro personaje? Esa es Shang. No, ya. Qué coincidencia, Shang también es el rival de Dracul. Cabechera rosa, ojos de halcón. ¿Será que este nuevo pirata se comió alguna fruta del diablo? Boa Hancock. Gracias a la fruta mero mero, ella transforma a las personas en piedra. Pero a punta de corazoncitos. Pero él es un hombre muy seguro de su masculinidad. Y chupau. Aquí tiene a su nuevo personaje de One Piece. One Piece.